¿Qué es el Ministerio de Transportes? ¿Qué es el Ministerio de Transportes? Yo creo que ha hecho un esfuerzo de hacer entender el negocio del aeropuerto, o sea, no es una cosa fácil así de decir, bueno, traigo una pieza, complemento, con eso funciona. Y destacó, por ejemplo, todo un FODA que han hecho el Ministerio para decir todo lo que es la fortaleza, debilidad, oportunidades, me parece fundamental. El que ha venido acá, el director de Expo Flores, hace verle el comercio de todo lo que implica en la producción florícola. Y por supuesto, con estos datos creo que consolida la propuesta del gobierno municipal de La Tacunga. Tiene su competencia, el Consejo ha resuelto, en eso están manifestando el interés de la delegación. Entonces, yo no puedo plantear otro tema. Debo ser consecuente y debo apoyar esa tesis entre lo que podría implicar la inversión privada y pública, y en ese marco queda esta comisión técnica, la única que ha estado funcionando además, porque no sé, el gobernador no ha aparecido, no sé qué, tenía que hacer el informe, no lo sé. Entonces, consideramos que esta comisión, la primera mesa que ha funcionado, hemos trabajado, la misma que ahora queda en mesa técnica en 15 días para ya presentar todo lo que implica un proyecto integral del manejo del aeropuerto Cotopaxi. Ahora, usted también ha planteado o ha manifestado algunas propuestas para que sea integral como manifestación. Sí, así tiene que ser. Nosotros a nivel interno del gobierno provincial hemos trabajado y tenemos el documento, y este tema tiene que, de hecho, involucrar y apoyaremos toda la que tiene de manera técnica desde el gobierno municipal de La Tacunga. Pero esto no hay que pensar solamente un año, dos años, ya me abre muchas cosas y pensar aquí a 50, 100 años, porque si no toda esta infraestructura que en este momento tenemos va a ser subutilizado y no podemos estar trabajando solo cosas puntuales o medicinas inmediatas. Gracias.